San, Son y Dalila Hace tiempo sucedió Algo sorprendente Así la historia lo contó Pues él era pormigo Todo el mundo le temió Se quedó dormido Dalila el pelo le cortó Él era pormigo Todo el mundo le temió Ella pretendía Llevarlo a su perdición Él no era desconfiado No vivía con cuidado Lo dejaron Llevarlo a su perdición Tanto la quería Que se entregó sin condición Ella pretendía Llevarlo a su perdición Él no era desconfiado No vivía con cuidado No vivía con cuidado Lo dejaron Bien pelado Tanto la quería Que se entregó sin condición Ella pretendía Llevarlo a su perdición Llevarlo a su perdición Él no era desconfiado No vivía con cuidado No vivía con cuidado No vivía con cuidado No vivía con cuidado Desde el lado